¿Acataría el paro entonces? Esperemos que no haya paro, pero si el gobierno no escucha, nosotros obviamente vamos a acatar el paro. Apoyamos las medidas asumidas en defensa del Estado de Derecho y el respeto a las libertades ciudadanas y le pedimos al gobierno nacional la convocatoria a un diálogo sobre los diversos problemas que aquejan a los ciudadanos en el país, como ser la crisis económica producto de la pandemia. De la misma forma, el gobierno debe dialogar y entender las peticiones de los pueblos indígenas que marchan por sus reivindicaciones. Segundo, exigimos a los magistrados, jueces, fiscales, que cumplan y apliquen las garantías constitucionales y el debido proceso para que los ciudadanos se defiendan en libertad, debiendo garantizarse la presunción de inocencia protegido por la constitución política del Estado. Exhortamos al gobierno nacional la convocatoria a un diálogo con los actores sociales, políticos y cívicos para iniciar la reforma y cambiar la actual administración de justicia. Pedimos a la Asamblea Legislativa y al gobierno nacional la concertación previa para aprobar leyes que están siendo rechazadas por estar en contravención a los derechos fundamentales protegidos en nuestra constitución política del Estado. Uno de los proyectos que hemos observado es el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. Este pronunciamiento lo hacemos en vista de que el escenario que hoy se nos presenta es un escenario nada agradable para la estabilidad democrática y también para la seguridad jurídica como también la reactivación económica.